Primeramente el gusto por haber trabajado con un gran elemento canino como fue Frida, una perrita muy amorosa hacia las personas y bueno, me deja marcado el poder haber estado con ella y haber contribuido en labores de búsqueda cuando así fue necesario. Sin que yo lo mencionara, ella se daba cuenta cuando algo preocupaba o cuando algo en una situación de riesgo me agobiaba por lo que uno llega a ver en esos momentos y ese amor incondicional por el contacto hacia el humano fue un soporte en particular para mí que me pudo haber, que me llevó a poder desempeñar mis labores de mejor manera. Se conjugaran ambas situaciones, la decisión propia y el platicarlo con la familia y el fallecimiento de Frida. Que confíen mucho en los elementos caninos de búsqueda y rescate, que confíen mucho en esta gran institución como lo hacen hasta este momento y me siento muy orgulloso de haber formado parte de esta gran familia naval. Que confíen mucho en esta gran familia naval. Y, como ves, como ves. Deja, deja, deja. ¡Gracias!